Nuestras modelos visten de Morena en San Patricio Plaza, allí encontrarás tus jeans y looks favoritos, síguenos en nuestras redes y también puedes comprar en www.morenastudio.com Oye, ahorita en mi primer carro, Alondra, la gráfica estaba mal, le faltan solamente 6 preguntas y tiene 34 correctas, así que mañana lunes le hago las 6 preguntas que le faltan, pero ahora vamos a jugar por la planta eléctrica, JD Herrera Gracias a nuestra buena gente de AnyPartPR.com, consigue tu planta inverter al mejor precio y te la llevan a tu casa, AnyPartPR.com Oye, una plantita 2000 watts, viene por ahí en la chancleta, está en la parte posterior, Luis, vamos con Luis, viene, vamos con Luis, Luis, buenas noches Saludos, buenas noches, Ale Luis, ¿de qué pueblo viene mi amigo? De San Juan De San Juan, Luis, tienes una planta eléctrica papá, para que te la lleves para tu casa, ¿qué tú crees? Excelente Mira Luis, tienes dos oportunidades para tirar la chancleta, si la logras colocar en la mesa, te llevas la planta para San Juan, ¿preparado? Luis, buena suerte, vamos al mambo, viene Luis Ahí va Luis Viene Luis Vamos ahí Luis, vamos bien Dale Luis, que me gusta tu correa, dale Ahí está Luis, ahí está Luis Me la vendo Gracias Luis, por participar, vamos con la próxima, Cándida, ahí está Cándida, ¿qué quiere llevarse la planta? Cándida, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches ¿De qué pueblo nos visita hoy? De Caguas De Caguas Cándida, una plantita, te la llevas para tu casa, si se va la luz, estás ready, no haces ruido, está buena, está buena Cándida Dos oportunidades, Cándida, buena suerte, llévate la planta, vamos allá, primera chancleta, vamos Cándida Viene Pacagua Es a rayos Ay, no pudo ser Cándida, pero por ahí viene Miguel, vamos a darle una oportunidad, por ahí viene Miguel, Miguel Quiero que alguien se lleve esta planta hoy domingo, Miguel ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo estás papá? Todo bien, ¿no te acuerdas de mí Ale? Tengo miedo en preguntar El que dijo las palabras mal ¿El que qué? El que dijo las palabras de los animales, que te recuerda, que dice que era el mono Me acuerdo, pero Miguel tranquilo, que hoy no te voy a hacer preguntas, tú vas a tener las oportunidades para tirar la chancleta Mira Miguel, con calma, con calma, suavecito, tienes dos oportunidades, Miguel, buena suerte, vamos a la primera Miguel, escúchame, tienes el truco, llévate esa planta hoy, lo tienes, tienes el truco, maestro póngame atención, espérate maestro Miguel, espérate Miguel Escúchame, tienes el truco montado, lo tienes, quiero que te lleves esa planta hoy Y entregártela yo mismo, ya mismito A la una, a las dos y a las tres Ay no Miguel, gracias por haber participado, gracias Miguel Me dicen que viene por ahí, Saturnino Saturnino por la planta, ahí está, Saturnino, buenas noches Buenas noches Saturnino, ¿cómo está usted mi amigo? Muy bien, soy de Cagua De Caguas, y usted está retirado, trabaja, cuénteme un poquito de usted Jubilado Felizmente jubilado Felizmente, trabajando en la casa, en la agricultura Ah, ¿usted es agricultor? Sí, sí, siembro mi matita ¿Qué siembra, qué siembra Saturnino? Ajíes, cautillas, batatas, de lo que aparezca Muy bien, ¿y usted es soltero o casado? No, casado ¿Cómo se llama su esposa? Cándida Cándida Y venga acá, ¿y quién cocina? Cándida o usted Cuando ella no puede, yo lo hago O sea, pero comen de allí, de su cosecha Sí Muy bien Saturnino, dos oportunidades, buena suerte mi amigo Vamos arriba Por la planta eléctrica, Saturnino Ahí va Ahí va Una Dos Tres Un ¡Ay! ¡Ay! Saturnino, eso es Más suavecito, para el medio ¡Ay! 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 Gracias por haber participado Me dicen que Julio viene por ahí a llevarse la planta hoy mismo Buenas noches Mira, Julio, ya tiene la chancleta en la mano Julio Vino ready Julio, ¿cómo estás, papá? Bien, bien Mira, Julio, tú eres aceleradito Ya tiene la chancleta en la mano ¿Estás listo? Yo seguro Estamos ready, vamos a ver Muy bien, ¿de qué polo eres, Julio? Vega Alta ¿Y estás trabajando? ¿Estás retirado? No, trabajo por mi cuenta ¿Qué hace? Eh, postre, dulce, repostería Ah, postre y dulce, o sea, que usted hace para vender Eso es así ¿Cómo se llaman los postres? Este, Enrique Pastry ¿Y dónde lo podemos conseguir? Este, teléfono Sí O el número de... 787-213-2158 ¿Y en Instagram y Facebook? También tenemos Estamos en Instagram, en Facebook Como Enrique Pastry 2-13-21-2158 Ah, usted fue de los que estuvo un momento aquí que promocionaron Bueno, claro que sí Muy bien Qué bueno, qué bueno Mi amigo, buena suerte Vamos por la planta Gracias Primera chancleta, la una Para que haga más postre Y se va la luz Próxima Vamos arriba Ahora sí Ay, gracias Julio Me dicen que ya está preparada Darielis Darielis, yo quiero regalarle esta planta hoy Darielis, ¿cómo estás mi amor? Todo bien ¿De qué pueblo tú vienes? De Carolina ¿Y tú trabajas, estudias, no estás haciendo nada ahora mismo? ¿Qué estás haciendo mi amor? Estudiando ¿Qué estudias? Contabilidad Contabilidad Para ser contable Muy bien Darielis Llévate la planta Vamos a ver Vamos a ver Darielis, concentración Primera chancleta Darielis, con calma Llévate la planta A la una A las dos A las tres Darielis, eso mismo Pero un poquito más durito Y te lleva la planta hoy Última oportunidad Última oportunidad A la una A las dos A las tres ¡No! No pudo ser Yo sigo jugando con la planta Mañana yo quiero que se vaya esa planta Así que preparado Mañana todo el mundo Quiero que se vaya La planta Entra ahora mismo Mira El pico a pico Mil dólares Lo que viene ahora Entra ahora mismo A telemundopr.com Y vota Por tu trovador Favorito Que se va a llevar Mil dólares hoy Entra ahora mismo Telemundopr.com Vamos a una pausa Vengo rápido Este Puerto Rico gana En breve nos enteramos Quien ganó El pico a pico Puerto Rico gana Felicitarte Borinquense Ya estamos Y se acabó Y ahora al final Decimos final ¡Suscríbete! Bien! ¡Suscríbete!